suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con lo que dijo javier tebas una entrevista ayer a movistar canal de la caverna sobre kirian mbappé vamos a por ello usted está convencido de que mbappé va a estar en la liga la próxima temporada convencido convencido no pero que es un destino para él seguro en qué porcentaje cree que va a estar aquí la próxima temporada y esto es lo que dijo javier tebas cinco años atrás sobre mbappé vamos a por ello creí que vamos a ver en papel el real madrid a partir de la temporada que viene solo hay que protestar el madrid no pero me da la intuición no sé parece ser que por lo que pasa no por las declaraciones de mbappé y por lo que parece parece ser que sí ojalá sea así yo deseo que mbappé esté en el madrid que jalan esté en españa también que estén los mejores no sigo lo que habla mbappé todos los días no está dentro de mi corazón sí igual que me gustaría que moriño volviese a entrenar no podemos tener siempre todo lo mejor aquí es muy complicado esto debería dar un porcentaje de la llena de mbappé presión no hoy no mañana no yo solo me gustaría verlo con la camiseta con el no lo primero hombre todo el mundo apunta que mbappé está en el real madrid no pero bueno todavía no lo sabemos ojalá es el real madrid bueno y luego si jalan recae en las filas españolas pues que recae en algún equipo español no algún jugador que el presidente de la liga haya dicho pues este me hubiera gustado que hubiera venido a la liga española yo creo que lo echamos todos de menos fue tanto un año tan tan tremendo yo creo que estará en algún momento ya por lo tanto no sé si será esta temporada o la otra ojalá pueda venir mbappé no yo creo que hay una circunstancia si a mí me preguntas como aficionado yo creo que va a pesar del psg esta temporada por primera vez estoy de acuerdo con inda por primera vez en la vida estoy de acuerdo con eduardo inda este señor como pitonizo no puede vivir como se nota que no puede disimular su madridismo el señor tebas el presidente de todos los clubs de la liga no solamente de real madrid o sea como se nota como se nota el plumero que es un madridista de pura cepa y quiere el bien para real madrid por encima de todos los clubs la verdad es que es una auténtica vergüenza de escuchar esto salir de la boca del presidente de la liga supuestamente presidente de todos los clubs ahí lo dejo y si pensáis que teba solo hablo de su gran deseo de que mbappé juegue en su real madrid estáis muy equivocados el presidente de la liga pone condiciones para que el barça pueda fichar en enero y también como no habló del caso negreira vamos a por ello pues bien tebas pone la condición para que el barça fiche en invierno el presidente de la liga avisó que el fútbol club barcelona dependerá de la salida de jugadores para poder fichar es decir que tebas está diciendo claramente para que el barça pueda fichar en el mes de enero pues tiene que vender a algún crack lo está dejando claro tebas entiende que deben cambiar cosas si la entidad blaugrana recurre a la ventana de enero y eso son las cosas que tienen que cambiar es decir que el barça tiene que vender a un crack no hay otra al menos para el señor tebas javier tebas presidente de la liga fue entrevistado en movistar donde repasó la actualidad y también habló del fútbol club barcelona el dirigente fue cuestionado sobre las opciones del barça de fichar en el mercado de invierno y expuso las condiciones en que puede realizar incorporaciones debas reconoció que el barça había mejorado su situación económica ha mejorado bastante han hecho un esfuerzo en su masa salarial creo que todavía les queda hacer un esfuerzo de cara a la próxima temporada pero ha pero han conseguido incorporar buenos jugadores pero explicó que el fair play financiero sigue siendo un problema para para la entidad y que debería cambiar algunas cosas para poder fichar en enero lo que hemos dicho según tebas pues tenemos que vender si no no podemos fichar el presidente de la liga concreto y dijo que dependerá de si hay salidas de jugadores si hay ahorro podrán incorporar por tanto el barça debería vender en caso de que tenga que acudir a la ventana de enero es un escenario que el club intentará evitar es decir intentará evitar vender no no intentará evitar fichar sino intentará intentará evitar vender a algún carácter enero para poder fichar con la con la amplitud de la plantilla que tiene y el nivel de los jóvenes del filial que tienen en la recámara con fermín con fermín casado o cubar si respecto a su relación con ya en la puerta pues tema reconoció que hemos hablado y alguna falta de entendimiento que había sea si se ha animado eso sí se encontró se mostró en desacuerdo con su decisión de mantener al barça la superliga no lo entiendo pero no dejo de estar más o menos enfadado con el barcelona como no es una decisión que no puedo respetar porque la superliga hace mucho daño a las ligas nacionales pero creen que es lo más adecuado para su club lo que tiene el miedo señor temas es que le aparten o mejor dicho le quiten su su cheringuito habría que haber abierto expediente disciplinario al barça por el caso negreira el presidente de la liga se mostró especialmente duro con el barça al hablar del caso negreira flipados ahora mismo asegurando que si hubiera sido por él hubiera pedido una sanción disciplinaria madre mía qué sorpresa o sea nosotros los culés estamos sorprendidos de que si fuera por tebas iba a pedir una sanción disciplinaria o sea qué sorpresa madre mía sorpresa el sorpresón del día sólo intentar influir en el tema arbitrar ya es un delito de corrupción deportiva como ha dicho el juez de instrucción para empezar el barça o sea aquí tebas ya está acusando al barça de cosas que no son reales si al barça todavía no ha dicho ningún juez que haya influido en el tema arbitrar pero vais a flipar más el presidente no decide el descenso como no decidió el del elche o del guadalajara personalmente hubiese denunciado que esos hechos tenían que tener una sanción disciplinaria pues claro que el señor tebas no decide si fuera por él ya estaríamos en segunda división yo la verdad es que no puedo más no puedo más con este señor en mi opinión es una auténtica vergüenza que este señor tebas sea el presidente de la liga y ahora vamos al temazo principal se confirma la peor noticia para el barcelona de xavi a pesar de que xavi en la rueda de prensa ha asinuado que no hay ningún problema con las bajas de frinky de jong y de pedri en verdad y fuentes cercanas al club aseguran de que el entrenador del barcelona está muy preocupado por este tema xavi sabe que de jong no va a llegar al clásico y como mínimo va a tener un mes y pico de baja y pedri pues seguramente tampoco va a llegar al clásico y no solamente eso sino hay un calendario infernal salida a mallorca hoy recibir a sevilla salida a oporto en champions otra salida al granada luego recibir el bilbao luego el xactar y después el real madrid total esperemos que este gran problema que tiene ahora mismo el barcelona de xavi que es perder a jugadores fundamentales como frinky de jong y pedri no afecte a los resultados de los próximos partidos esta ha sido muy grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos